Se van a instalar 10 nuevas cámaras urgentemente. Entre las primeras medidas adoptadas en el Moscoso Puello para proteger a sus servidores está el incremento del personal interno de seguridad y los militares. A este medio de protección se suma la instalación de cámaras en las áreas críticas del centro asistencial. Se están instalando detector de metales en las áreas críticas para así proteger no solamente al personal médico y administrativo de los hospitales así como las enfermeras sino también a los usuarios, o sea al personal paciente y los acompañantes de ellos. El encargado de la seguridad en el centro hospitalario, coronel del ejército Ramón Paniagua explicó las circunstancias en las que fue agredido un médico residente mientras atendía a un paciente. El paciente que hizo la situación que le dio el golpe al médico estaba en una camilla y parte de la seguridad de nosotros como seguridad del DICRIN que estaba con la paciente que habitaba herida de bala estaba en el área. Fue algo improvisado que el paciente se levantó de la camilla y le dio al médico. No es que no había seguridad. Mientras los servidores del sector salud en estos momentos se exponen a un doble riesgo de contagio del coronavirus y a la agresión de pacientes alterados. Es una inseguridad mi reina porque además de que uno viene por ahí, tú sabes, pasando su trabajo también vienen las personas y no agreden. No, algunos se les sueltan a los familiares y le han dado su galleta a algunas de nosotras. A mí no me ha tocado, gracias a Dios. Con el incremento del personal de seguridad del hospital Francisco Moscoso Puello enclavado en el ensanche Luperón, en la parte alta de la capital, tendría unos 150 militares y civiles. Sila Dizaquino, RNN.